Inicio este video diciéndote que te amo con toda mi alma, que me haces muchísima falta. Presidente Gustavo Petro, por favor le pido que hable con el presidente Nicolás Maduro. Mi papá está sufriendo demasiado en esa cárcel, él no se merece esto. Llame a Nicolás Maduro o haga por favor algo, papá siga encarcelado por cosas que él no hizo. Por favor, libérelo, se lo ruego. Él no ha hecho nada para estar allá, se lo ruego desde el fondo de mi corazón. Estoy desesperado por abrazar a mi papá otra vez. Por eso nunca te puedes olvidar de eso que siempre hacías, que es unidos luchando por salvar al planeta. Gracias. 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 Gracias.